En su visita a Hidroituango, el presidente electo de los colombianos, Iván Duque, ratificó su apoyo al proyecto y el compromiso para que la obra salga adelante. Hoy hemos venido con el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, con el gerente de Empresas Públicas de Medellín, el doctor Jorge Londoño, a conocer la situación del proyecto de Hidroituango. Este es un proyecto de suma importancia para el país. Estamos hablando de más de 2.300 megas de capacidad instalada en un país que tiene 16.600. Es el proyecto de generación eléctrica más importante de la historia de nuestro país. En el recorrido, el electo presidente destacó el papel de los trabajadores a quienes calificó como héroes. Quiero destacar que tuve la oportunidad de hablar con muchos de los trabajadores, que para mí son héroes, cuyo esfuerzo evitó una tragedia y ha permitido ir mitigando bastantes riesgos. Aún hoy es difícil prever con certeza el giro, avances y cambios en el proyecto, aunque el electo presidente de los colombianos se unió a las voces de esperanza. Hoy veo que se está trabajando con mucha dedicación para poder contener cualquier situación de riesgo que exista. Pero tendremos que seguir deseándole al equipo de ingeniería, al equipo de trabajadores, al consorcio constructor, a la gobernación, los mejores vaticinios y deseos para que esta obra se pueda rescatar, sacar adelante y que Colombia se beneficie de un proyecto de semejante envergadura. El presidente también se refirió a su compromiso de contribuir desde lo que esté al alcance del gobierno nacional para que lo proyectado se cumpla en aras de la superación definitiva de la emergencia. Yo espero, como presidente de los colombianos, contribuir y ayudar en todo lo que sea posible para que el proyecto salga adelante, para que se mitiguen los riesgos. Por un lado, la emergencia y la necesidad de contingencias concentran sus esfuerzos en dicha área, mientras de forma simultánea, para los damnificados, la crisis humanitaria se va asentando. Quiero también hacerle un mensaje a las familias que han tenido que ser reasentadas en la mitigación de riesgos, agradecerles la paciencia que han tenido y también espero, como presidente de los colombianos, atenderlos y ayudar a resolver sus problemas inmediatos. Creo que lo que hemos visto hoy es un proyecto donde los colombianos, todos, debemos unirnos en una voz de solidaridad y desear que pueda salir adelante, obviamente sin dejar de estar atentos a cualquier riesgo. Finalmente, la visita marca un hito que para quien regirá los destinos de la nación tiene un trascendental significado. Esta visita para mí es la reafirmación del deseo que tenemos todos los colombianos, de que un proyecto de esta naturaleza pueda salir adelante y que podamos enfrentar cualquier adversidad. Aquí se han enfrentado riesgos grandes, aquí se han presentado evacuaciones, pero lo que yo puedo haber visto hoy es el compromiso de toda una región, de todo un grupo de ingenieros y un grupo de trabajadores que desean dar lo mejor por nuestro país. En el recorrido también estuvo presente el gobernador de Antioquia, además del gerente de EPM, Jorge Londoño. El gerente de EPM fue enfático en que será la misma empresa la que asumirá todos los costos que se deriven del actual proceso que busca, no solamente salvar este proyecto, sino que pueda prestar un servicio y en poco tiempo esté operando para el país. Está contemplado que EPM asume todos los costos y todas las operaciones y las acciones que hay que sacar hacia adelante. Aquí lo más importante es que las instituciones que representa el gobierno nacional entiendan la importancia que tiene este proyecto para el país. El gerente manifestó que en lo referente a los túneles construidos para el servicio vial se ha estabilizado la situación. Lo que es esa parte del túnel vial en este momento se encuentra en condición estable, de hecho ya se pueden realizar tres caravanas al día que se complementan a su vez con la operación del ferry, o sea que ya el transporte de Medellín hacia Ituango ha venido mejorando significativamente. Y ya lo que tiene que ver con la presa, ya se están empezando entonces las instalaciones para empezar el lleno definitivo, ya no el prioritario de emergencia, sino el lleno definitivo que esperamos tenerlo concluido en unos seis meses. Y también se están haciendo ya los estudios de ingeniería para hacer la perforación que nos permita taponar los túneles, tanto derecho como el de desviación. El gerente de EPM enfatizó en que aún tardarán varios meses en el proceso de llenado definitivo de la presa, así como de los análisis respectivos del Estado en la casa de máquinas. La casa de máquinas sigue inundada, sigue saliendo, vertiendo el agua por casa de máquinas. Nosotros esperamos poder cerrar el acceso o el ingreso de agua a casa de máquinas hasta el mes de octubre. Aunque estaba previsto que en general los medios de comunicación acompañaran el recorrido del presidente electo por la presa, que contiene millones de metros cúbicos de agua y en los demás puntos críticos de la infraestructura, este no fue posible y según lo aducido por funcionarios de EPM, un cambio en la agenda sería la razón.